Si tú supieras Si tú supieras que siempre te quiero No harías sufrir a mi fiel corazón Ya que en mi vida tu amor has sido el primero El amor más verdadero que me llenó de ilusión Nunca he tenido otro amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar Porque he venido a sufrir en la vida Pero no importa, todo pasará Cuando se quiere, difícil se olvida A un cariño que se tiene ya Nunca he tenido otro amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar Si tú supieras Si tú supieras que siempre te quiero Tu harías sufrir a mi fiel corazón Ya que en mi vida tu amor has sido el primero El amor más verdadero que me llenó de ilusión Nunca he tenido otro amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar Porque he venido a sufrir en la vida Pero no importa, todo pasará Pero no importa, todo pasará Cuando se quiere, difícil se olvida A un cariño que se tiene ya Nunca he tenido otro amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar No, no importa, pasan cosas en el mundo 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 Gracias por ver el video.